...pegando que Gulli y Sopler, Tato, y yo me sabía que en ese año ya estaba tío, o sea, en un mercado, un gran público de ese pedo y ya yo estaba ahí en Reverent TV, ¿está para ti en Reverent TV? O de estas cosas allá en la Azteca, y yo como que los chavos solo están ahí, es que así, la tuvo así entonces empezaron a ganar gente, pues sabían que pedo, a la fecha los televisores como que no tienen idea y ya empezaron a ganar los dos popis, y el consejo estaba en Reverent TV, y yo seguí en Reverent TV